¡Empañero! ¡Ay, Dios mío, es mío! El pasado 4 de marzo fue un día oscuro para la familia Castillo García. Es una muerte que se ha dado fuertemente, un chacho serio, nunca me dio problema. Y es que pareciera que vivieran dentro de una pesadilla de la que aún no logran despertar, la cual inició el momento en que recibieron la noticia de que su pariente había muerto. La muerte de mi hijo le ha dado demasiado duro al barrio. Inconsolable Yolanda García, madre de Andis Manuel Castillo García, el hombre que falleció tras ser embestido por una avanzada de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, narraba cómo era su hijo, del cual dependía totalmente. Yo nada más tenía ese solo hijo varón y él me pagaba 5 mil pesos de casa, me mantenía, mantenía a un muchacho que tiene ahí. Él iba a la purga los domingos, compraba tenis. Cuando venía de la purga, cogía su tenis, cogía un cepillo, los cepillaba y salía a venderlos. Yisera Alcántara, hoy viuda de Castillo García, quien cumpliría 38 años este 18 de marzo, pidió que el caso sea esclarecido, ya que asegura en los videos se puede apreciar cuando la gente de la DGC le cede el paso al hoy fallecido. Que se aclare el caso, porque en los videos presenta, donde ya la AMED hubiera dado el paso, porque si es como dicen, que estás cruzando la avanzada, ¿dónde están los motores que salen primero? En ningún momento se ve. Si la AMED no es astuta, él la choca también. A pesar de que mencionaron que no han recibido la ayuda prometida por la vicepresidenta, fueron firmes en expresar que no desean dinero, sino justicia. Y que no digan que me den ayuda, porque a mí no me interesa decir que ellos no me han dado ayuda a mí, si me hubieran dado, yo no he visto a esa gente. Lo describieron como alguien amable, buen hijo, padre y esposo. Bien loco con su hijo. Él era muy apegado a su niño, lo buscaba mucho. El niño vive cerca por acá, el niño va a venir para que ustedes quieran hablar con él. Él era una persona bien chévere, nosotros teníamos casi 11 años. Andis Manuel Castillo deja un hijo de 12 años en la orfandad. Paola Mateo, Informativos, Tele Antillas.